¡Bienvenidos a The Kingdom! Ahora, dejémonos de preámbulo y vámonos de inmediato con el segundo capítulo de Dragon Ball Diamond que el primero nos dejó con el hype por las nubes. Ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a Le Play! ¡Let's go! Y bien, muñequitos, entonces quedábamos en esta parte, ¿dónde...? Adivina, 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 adivina... ¡Goku quedaba pequeño! ¡Y sus amigos también! ¡Ojo! ¿Los primeros desconocidos solo tienen un deseo? O sea, si tú eres primera vez que reúnes las esferas del dragón, solamente tienes un deseo para conceder. Si eres carita conocida, si eres amiguito, si eres de la familia, si eres de los guerreros Z, puede ser ahí te damos un deseo más, unos dos más. ¡Ok, ojito! ¡Ojito, Krillin! ¡Krillin, calvo! Oye, pero Krillin no estaba con otro look, ¿no? No, no, no me, no me sonó, a ver, era el look, o sea... A ver, Krillin tenía el pelito, el look de Dragon Ball Z y ahora se hizo niño, quedó calvo. Ok... Oye... La Seiyuu de Goku se mantiene, ¿eh? ¡Ojito! Esto lo vimos en el trailer, todos dándose cuenta que están hechos unos niños... ¡Ok, el Jack Ayan! ¡Vamos a reaccionar al Jack Ayan! ¡Vamos con el opening por fin! ¡Woo! ¡Woo! ¡Esto es lo que está esperando, muñecos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esa imagen impresionante! La nave espacial entrando, eso que vimos en el capítulo anterior. ¡Mira la animación! ¡Oh, Jack Ayan! ¡Chack Ayan! ¡Oh, me empezó a dar escalofríos, weón! ¡Ay, me está dando escalofríos, chicos! ¡Me está dando escalofríos! ¡Ay, que esperaba esta versión! ¡Ojito! ¡Que tiene muchos detalles este opening! ¡Ah, después lo podemos hacer un video desglosando punto por punto! ¡Ojito, ah! ¡Pansy con Bulma! ¡Glorio! ¡Los personajes nuevos! ¡Chin! ¡Bulma! ¡Glorio! ¡Por ahí! ¡Los Tagamami! ¡Los Palomamami! ¡Mira! ¡Es todo chiquitito! ¡Dendé! ¡Dabura! ¡Por ahí atrás también! ¡No! ¡Esto tiene harto, ah! ¡Aparte de disfrutarnos la música! ¡Este opening tiene mucho! ¡De dónde rescatar información que después podríamos desglosar, ah! ¡Mira! ¿Quién es ese toro? ¡Ojito! ¡Bulma! ¡Vegeta! ¡Picoro! ¡Chacachan! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Goku Super Saiyan chiquitito! ¡Vegeta también! ¡Picoro elevando! ¡Los hermanos! ¡Chenglong! ¡Qué maravilla animación hasta en el... ¡Oh! ¡O sea! ¡Con mayor razón! ¡Tú qué! ¡Oye! ¡Qué hermosa! ¿Cuándo va a salir la versión full, por favor? ¡Me encantó, ah! ¡O sea! ¡La canción ya la había escuchado, obviamente! ¡Pero con el opening quedó! ¡Mua! ¡Okey! ¡Ojo, ojo! ¿Le dieron solamente un deseo? ¡Solamente un deseo! ¡No pudieron perder ni siquiera el tercer ojo! ¡El ojo terciano! ¡Ni siquiera yo puedo hacerlo dos veces seguidas! ¡Oye! ¡El Neva no está tan rotísimo eh! ¡O sea! ¡Más o menos no! ¡Mira! 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 Mister Popo ¿¡What!? ¡Oh! ¡Dende bebé! ¡Dende bebé! ¡Se van a llevar a Dende bebé! ¡Lo van a tener de rehen! ¡Oye! ¡El diseño de Mister Popo, niño.... está espeluznante por decirlo poco prefiero Mr. Popo de adulto pero esta versión de niño me dejó con un poquito oh oh, de modo bebé pero no por eso, no nos va a fumar un cigarrito mira, Wotten Trunks, bebés y en su propio cumpleaños y tú te quedaste calvito de nuevo Trunks está convertido en un bebé mira esos cachetitos tan tiernos cómo se agarran los cachetitos qué maravilla, weón se pueden comunicar con la mente, eso sí pero no pueden hablar oh, que es Mr. Satan el personal no ha cambiado solamente ustedes ya bueno, Bulma, siempre contenta cada vez que se rejuvenece oh, Mil, que está feliz también todo contento menos Krillin, weón bueno, sí hasta poquito está, pero con un look maravilloso es muy kawaii debe ser que alguien ha invocado a Shenlong sí, obviamente claro, Mr. Satan todavía está con la con esa aura de superioridad con lo de Majin Buu reciente que yo como un héroe prácticamente, weón Majo Rochi Mutan Rochi que increíble esta parte y muy bonita cómo se van intentando reconocer entre ellos mismos también Goku no reconoce a Majo Rochi aunque desde pequeño parece ser bien coqueto oh, qué maravilla chicos como está partiendo el segundo capítulo de Dragon Ball Diamond me encantó el opening maravilloso las imágenes todo, todo, todo me gusta capturado se lo llevaron ya, se están poniendo en contexto ahora ojo de ahí están tus hermanos también, weón cuidado, Chin cuidado, Chin que anda tu hermano por ahí que es medio maldadoso cuidado y tu hermana está bien buena de que es su de que es su quien te conoce Zamasu de que es su estuvo primero que está planeando Neva lo conoce él era el Namek legendario que se quedó solo en el reino demoniaco Pico no lo conoce por leyenda ojo Pico no conoce la leyenda de Neva claro, tiene muchos años tiene muchos años goma ojo no hay forma de teletransportarse al reino demoniaco no, no, no ah, ok a ver cuéntamelo ok con una vez pasada entonces van a entrar por el ojo el ojo del bollo el ojo del pescado por donde salió goma de gueso por ahí van a entrar ellos también obviamente oh olor de información ojito eh en esa nave llegó el cayochín oh menos mal tenemos a Bulma es una máquina Bulma es una máquina que arregla máquinas y es una mujer empoderada también no puede volar bien o qué carajo Goku qué te pasa claro ahora donde están más chiquititos se les hace más complicado volar porque claro están más acostumbrados a su peso ojito a la sangre hasta por un choque en un árbol ojo ¿querían sangre? toma sangre concha hermano ojo Vegeta que le venganza Vegeta que le venganza eh capítulo de contexto eh bueno el anterior igual de mucho contexto mucha historia salute hoy 18 no solamente se estrena el capítulo 2 de Dragon Ball Diamond sino que se estrena en el primer capítulo en latino rompiendo el internet como se debe Dragon Ball Diamond like por eso conchetumare like por eso dejen like 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 comenten 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 si es que quieren no más chicas si es que pueden si es que quieren me ayudaría mucho porque me motiva me motiva no esos comentarios bonitos del video pasado me motivaron harto muchachos ok centrémonos en el capítulo eso si que les ha parecido a ustedes muchachos quiero que me dejen en los comentarios quiero saber que les parece a ustedes los diseños de todos los personajes en versión en versión infante infante y bebé quiero que me digan que lo que les parece que les parecen los diseños yo personal personalmente estoy a gusto estoy a gusto seguimos viendo partecitas fragmentos del trailer se están preparando Bulma está arreglando la nave con la que llegó el caillochín no hay forma de teletransportarse al reino demoníaco ya lo sabemos hay que ir en nave al menos ya se han enterado no te estáis dejando de cagar weón oye vaya a romper vaya a romper todo cuidado va a ir donde el macho carín donde el macho carín se le ocurrió de la nada donde el macho carín si si todos los que tienen orejas puntiabua no no todos pero puedes suponer que la mayoría lo son unos buscaron la libertad otros salieron a gobernar ojo muchos mayen escaparon del reino demoníaco maravilloso el contexto el lore la historia hermano como como va conectando como va desarrollándose todo para el futuro bro que maravilla weón esto hermano si dragon ball super me tenía hype dragon ball diamond me tiene hype hype oh me ha hecho carín parte del trailer no que nostalgia nostalgia pura pues muchachos nostalgia mira el jagayán de fondo eh buena pero no por eso no nos vamos a jugar un pitito un porrito el báculo si goku dejó el báculo ahí si goku lo había dejado ahí la última vez para subirse al templo y nunca más lo sacó ah el macho rochis lo sacó al final y se lo quedó no bueno a lo mejor debería recoger se acordó el puro báculo sagrado pero no de la nube no está ni ahí el macho rochis mira el look el outfit que se saca oye macho rochis hay vivido más que todos los guerreros se están juntos que wea tú y todavía quieres quiere más ¿dónde te metiste el báculo maestro rochis lo tiene ahí de tendedero weón lo está usando de tendedero el viejo me encanta me encanta un poquito de comedia un poquito de seriedad recubre el báculo Goku acción combate cuerpo a cuerpo zape hace mucho no lo veían pelear a Goku con su báculo sagrado lo recuerda a Bulma cuando lo usábamos cuando éramos el tendedero recuerda a Bulma cuando andábamos en aventura con el báculo que lindo Goku ahora da la gracia antes de comer weón que bonito antes de llegar y comía nomás si picoro no si hay cuéntanos picoro ok más contexto aún vivía muy a gusto pero se sintieron que no querían ser gobernados cuidadito 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 alguien viene o llegaron a plantarle cara los del reino demoníaco llegaron a invadir que quien es quien es quien es doctor arinsu de gesso goma neva no es glorio 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 otro demonio que lo vimos en el capítulo anterior ahí observando entre las sombras estaba escondido observando escuchando los planes de goma de gesso arinsu demonio lo debe haber observado también en la pantalla ¿no? Ture Goku ¿no? ojo cortita petición directa más contexto el bajito arrogante que secuestró a Dende aunque está mal influenciado ese hueón ya no lo vamos a infravalorar por su por su tamaño por el rey del tercer mundo vio tu batalla con Majin Bu a través de un monitor mágico claro lo que le decía la pantalla ahí lo vio a un infiltrado le pidieron en secreto se lo pidieron ¿no? claro se empieza a armar el grupito de la próxima aventura me gusta el peor error de goma ¿sabéis cuál fue? ¿sabéis cuál fue? yo se lo puedo decir al toque cabro el peor error de goma haber sido dejar hecho niños a los que melearon con Majin Bu pero habiendo mantenido su mente actual porque con todo el conocimiento que tienen y el entrenamiento el tamaño pasa a ser una verdadera mierda insignificante en realidad en comparación con lo que realmente importa aquí por eso te digo que al final el peor error de goma a ver ok lo hiciste infante ok pero el poder está dentro de ello aún ¿cachai? el intelecto la experiencia lo que han vivido hasta ese tiempo el conocimiento científico de bulma eso no se borra entonces es un error ¿me entienden? el peor error de goma si lo vamos a entender como tal puede que hayan disminuido un poco su fuerza evidentemente por el tamaño pero siguen siendo fuertes ¿se entiende no? ¿tres personas? ¿cuántos van? ¿vegeta te quedas esperando mientras tanto en la banca ¿quién va? ¿goku? ¿glorio? ¿chín? ¿solo tres personas pueden entrar en la nave? ok se van al reino demoníaco vegeta vegeta quedó con puras ganas de irse vegeta quedó con puras ganas de ir que maravilloso capítulo muchachos que maravilla la animación cuánto contexto cuánto lore qué belleza está ahí el ending ending con el yagayan también el yagayan de opening y el yagayan de ending yagayan opening japonés yagayan ending en inglés una buena así ¿no? es como el yagayan el ending bueno pero en versión inglés pero ojito tan lindas las imágenes por cierto que se está mostrando en este ending alto spoiler alto spoiler de lo que vamos a ver en lo próximo no no es el yagayan pero tiene como un ritmo parecido ¿sí o no? el ending tiene como una una música un ritmo como muy muy yagayan como muy opening ¿se parecen? güey está la pista güey increíble ok tenemos adelanto no no tenemos adelanto me trolearon en fin en fin en fin amigos míos wow que capítulo la verdad que me encantó uff ya saben chicos todo lo que está pasando con dragon ball diamond a mí me tiene pero totalmente sorprendido es increíble lo que está ocasionando esta serie lo que genera dragon ball en los fanáticos lo que genera dragon ball en el internet la forma en cómo se explota cómo se paraliza el mundo cómo se paralizan las redes cada vez que hay algo de dragon ball ahí en escena en el momento sparking 0 rompiéndola dragon ball diamond rompiéndola dragon ball diamond con latino ahora desde netflix y max y ay dios están pasando tantas cosas chicos por favor sería de gran ayuda que me dejen un like que compartan este video que se suscriban activen la campanita y de verdad muchas gracias por todo el cariño chicos nos vemos muy prontito que estén muy bien capitulazo si we we exit from the kingdom gracias por ver este video suscríbete en el barra más si queraste mi queridísima tropa de bestias comparte el video y dale like